bien ya casi terminamos acá me faltarían algunos toques de las luces estos brillos que se producen acá colocados de una manera en que me deja ver las texturas quiero ponerlos pero dando puntos toques esto hago con los brillos así como las luces como penetran en el medio tono y a su vez el medio tono penetra en las sombras pero con texturas observando en donde se producen esos esos brillos un poco fuertes obviamente el brillo tiene que ser como un reflejo del color que viene de la ventana por este esta cualidad lustrosa de la superficie va a producir brillos de esa característica no muy reflectantes observen bien el elemento no recuerden nosotros tenemos que hacer una un análisis muy muy técnico de lo que le va ocurriendo al color con respecto a a la luz y el ambiente observen entonces como empecemos por el brillo no acá acá lo tengo el brillo el brillo imaginemos esto es real no es cierto esto es real es mi objeto totalmente real allí no es una foto y lo que yo estoy haciendo es un análisis aquí con ustedes imaginando que esto fuera plano miren el brillo el brillo el brillo es bastante blanco y frío en relación a los medios tonos un poquito más claros de la luz que son un poco más cálidos no es decir si estos son los que estoy señalando acá son de un naranja bastante claro no fíjense acá en estas en estas zonas pero es un poco más cálido que el brillo obviamente no el brillo se desatura tiene un poco de mezcla de blanco no es cierto tal vez otros colores más no sólo blanco pero tiene bastante blanco así como la punta de mi pincel ahora bien qué ocurre con la luz con la zona de luz esta zona de luz es de un naranja por acá se vuelve un poquito más amarillento esta zona de luz es de un naranja y va penetrando como puntos sobre el área de medio tono entonces se forman ahí las texturas si nosotros hiciéramos todas esas texturas ya estaríamos haciendo una pintura hiper realista no muy interesante ahora bien ese ese medio tono que vemos ahí es un poco más cálido que las luces es decir se vuelve más rojo y se va hacia el cálido entonces fijémonos lo que ocurre con el color luces de brillo frías un poquito más cálidas en las luces un poco más cálidas en los medios tonos y ya bastante más cálidas en la sombra no es esa es la manera de conseguir el volumen de color que progresivamente vamos hacia el cálido en las sombras cuando la luz es fría es como un opuesto estas zonas ya son a un naranja con un poco de siena como hemos visto no bastante rojistas entonces son muy cálidas en relación a las luces siendo todo una gama de naranjas en cierto ahí ya se me está estropeando se está pasando muchas horas ya con la fruta entonces en la pintura nosotros tratamos de hacer esa esa recreación no es cierto una cierta copia de esos efectos que vemos ahí tomamos el pincel y vamos haciendo algunos detalles que nos puedan dar a entender esa esa figura poco a poco yo he estado poniendo pequeños toques bien pero siempre fijándome cómo es el aspecto general se dan cuenta ahí en el aspecto general es que podemos notar las masas amplias y ya cuando nos vamos acercando vamos haciendo masas medianas pequeñas las y progresivamente con un pincel chico ya las texturas tratamos de hacer una simulación de lo que vemos ahí si es que lo decidimos así no es decir algunos no les gusta llegar a mucho detalle les parece ocioso y ya depende de su estilo no es cierto lo pueden dejar creo yo en masas medianas y se va a ver muy bien no muy plástico como dicen no aquí ya hemos hecho algunos estudios el anterior por ejemplo que hicimos de la papa y el ají limón si estaba en masas generales no y aquí estamos avanzando un poco más hacia el abordaje de las texturas entonces progresivamente vamos haciendo toques pequeñitos de las masas que creemos ver yo estoy colocando un poco de un tinte un poquito más amarillento en algunas zonas que me parece que les falta ya abordar la fruta con todo su detalle pues si demora demora bastante mas tiempo no pero es muy agradable es muy agradable no sentimos que estamos ahí compenetrándonos cada vez mas con la con la realidad del elemento y pasa algo un efecto muy extraño se dan cuenta que como cuando pasan las horas y los días ya deben ser unos tres días de trabajo el elemento va cambiando en este caso se está estropeando se está pudriendo y eso afecta su forma también ya no tiene esa forma redondita apetitosa del comienzo así es como ocurre entonces vale la pena hacer algunos detalles también de ese cambio la pintura te acompaña avanza contigo eso eso es lo que le ocurría al pintor español Antonio López no cuando pinta un árbol con frutas y van cambiando van bajando estas y le es imposible terminarlo no porque él quiere pintar la realidad como es cambiante cosa muy complicada no muy difícil bien toques menores no que faltan ahí de texturas igualdad líneas ya con pincel muy pequeño y de manera estratégica posiblemente podríamos abordar ya un acabado final con una veladura con una veladura que me de algunos matices más en los oscuros integraciones darle más color a las a los brillos para que no queden demasiado blancos cosas muy sutiles que vemos solamente en el modelo real y que por más que hacemos un esfuerzo del empaste tal vez no lleguemos a esas sutilezas pero es un juego de la memoria o si conservamos, si me conservo una foto también puedo trabajar sobre ella es otro tipo de elaboración incluso la paleta va cambiando ya solo necesito básicamente dos centímetros o tres centímetros de la paleta para hacer las pequeñas mezclas tomo y voy dejando acá bien, eso es no sé voy a ir avanzando algunos puntos de textura más para dar por terminado ya este ejercicio falta un poco el fondo el fondo también interviene en el color se dan cuenta como hay una interacción entre el color de la fruta naranja, como si fuera un bloque naranja sobre un fondo que en realidad es un poco más cálido es una tela, es la tela que uso para los bastidores que me queda un retazo mediano lo he puesto como fondo, con una sombra ahí pero se siente como fría al menos la cámara lo lee como un área más fría que la fruta en realidad es un poco más cálida yo hago la comparación viendo ahí la pantalla pero es interesante como la interacción que hace es que este elemento se ve naranja y aquel se ve más neutro más frío es así, un juego de opuestos cuando veamos un color tan encendido va a hacer que los demás alrededor, incluso los tonos grises o un poquito más grises por dentro se vean más fríos como casi verdes o celestes sí pues, es así como se va viendo está el concepto también de el concepto de color neutro vamos rápido con eso el color neutro vendría a ser un color que simplemente lo denominamos así pero está referido a la temperatura y es el medio tono es el medio tono vamos a revisarlo más en extenso en la próxima demostración que ya casi tengo preparada acá el color neutro vendría a ser el que está en medio el medio tono y por qué le llaman neutro porque es de temperatura neutra si esta zona del elemento es cálida y esta zona es fría pues la zona intermedia le llamamos neutro si la revisamos como un bloque como una masa de medio tono de temperatura vemos que es más cálida que la luz pero más fría que la sombra por eso es que si su temperatura en relación a donde la veamos y la comparemos es cambiante entonces termina siendo neutra acá por ejemplo la tela zona cálida la sombra zona fría la luz entonces esta zona de acá intermedia toda esta zona viene a ser de temperatura neutra si la comparo con la luz viene a ser más cálida si la comparo con la sombra viene a ser más fría entonces es cálida o es fría por eso es que si la revisamos de a tres una dos tres masas luz medio tono sombra queda como de temperatura neutra es una denominación en la escuela así es como me enseñaron y es así como se resuelven los volúmenes tanto los volúmenes generales como los volúmenes particulares pequeñitos con las veladuras podemos dar ciertas modificaciones al volumen de de temperaturas ¿no? con veladuras un poco más cálidas o tal vez frías en ciertas partes para modificar las temperaturas ¿no? bien entonces hasta ahí ya no dio más esta esta fruta vamos a ver que otras verduras tengo por acá hice mi compra y y y lo que busco es que sea en parte colores interesantes y de texturas interesantes ¿no? bien tendré que hacer una composición y avanzar sobre algún algún otro concepto operativo que a nosotros nos vaya sirviendo para el resto de nuestros cuadros ¿no? perdón no tengo entonces una papa a esta papa le dicen peruanita nuestra cebolla roja y el ají amarillo así le llamamos ¿no? el ají amarillo que es básico para todos los condimentos acá ya muy bien iré haciendo alguna composición entonces y luego seguimos ¿no? lo dejo hasta ahí entonces y practiquen ¿no? practiquen si seguimos un curso les puedo abastecer de fotografías y ya con estos videos podemos revisar paso por paso las las mezclas ¿no? y los conceptos claro bueno me despido entonces hasta luego me despido me despido me despido me despido Amén.